Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Como ustedes saben, se trata de la quinta conferencia magistral del diplomado en escritura creativa y crítica literaria, que está en curso desde agosto del año pasado y que, bueno, también forma parte de la oferta de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Con este programa hemos buscado estimular el diálogo entre disciplinas y en esta ocasión nos importa asomarnos a los vínculos entre literatura y filosofía. La conferencia de hoy va a estar a cargo de Elsa Cross, que tuvo el buen tino de acotar el tema A, la poesía como conocimiento, que es como se titula su conferencia. Como es costumbre, estamos acá, bueno, desde luego nuestra conferencista Elsa Cross, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, Gabriela Ardile y yo, que coordinamos el diplomado, y las y los 25 integrantes del mismo. Ahora vamos a escuchar a Anel para que nos hable un poco de lo que hemos hecho en estos meses, y luego, para que nos presenta Elsa Cross, vamos a oír a Gabriela, que entre las muchas cosas que hacen la coordinación es la maravillosa anfitriona en todas las sesiones virtuales. Y entonces, bueno, te escuchamos a ti primero, mi querida Anel. Muchas gracias, querido Eduardo, y les doy una muy, muy cálida y emocionada bienvenida a todas las personas que están inscritas y que siguen habitualmente todo este diplomado, este experimento de diplomado en escritura creativa de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y desde luego a todas las personas que esta tarde nos siguen por alguna de las redes sociales justamente de la Dirección de Literatura, para poder hacer extensiva, y esa es una práctica inteligente que tomaron la decisión Gabriela Ardila y Eduardo Cerdán, para poder expandir el conocimiento, y más hoy que tenemos una charla que se llama Así, la poesía como conocimiento, y extenderla más allá de las aulas, vamos a decir, aunque virtuales, de este diplomado, y llegar a un público más nutrido. Así que me complace muchísimo además presentar a una de las universitarias emblemáticas en el terreno de la escritura, de la lectura también, y una extraordinaria docente de nuestra facultad, la doctora Elsa Cross. Así que me encanta, ahora leeremos un poco de su currículum, aunque creo que ya todo el mundo hemos leído, y hay quien ha pasado por una de sus generaciones de alumnos y estudiantes a lo largo de la carrera que tiene Elsa como docente. Brevemente quiero recordar un poco que este entonces es un espacio de Cultura UNAM, de la Dirección de Literatura. Estamos entonces en estas aulas, en este lugar donde nos hemos reunido los últimos cinco meses, este grupo de 25 integrantes del diplomado, que lleva ya cuatro módulos del programa del diplomado. Las charlas, los cursos y los talleres se han enfocado en distintas perspectivas y prácticas escriturales, la escritura del yo, el cuento, la novela, la poesía, además de otros aspectos ya muy específicos como la construcción de espacios, de personajes, cursos sobre ciencia y su relación con la literatura, el de hacer puentes entre el psicoanálisis y la literatura, la historia, entre otros. Y bueno, esto nos recuerda que hemos tenido participación de autores y autoras realmente que han enriquecido muchísimo con una enorme trayectoria. Estoy hablando de, pasó por aquí Leonardo Padura, la doctora Rosa Beltrán, que hoy es la coordinadora de difusión cultural, Alberto Chimal, Benito Taibo, el propio doctor Jorge Volpi, y como conferencistas magistrales pues hemos tenido a Gabriela Weiner, Jesús Ramírez Bermúdez, María Paz Amaro, María Baranda, y hoy el gusto nos toca porque estamos con Elsa Cross. Finalmente, solo quiero decir que en este módulo quinto van a estar con nosotros Ana García Bergua, José Israel Carranza, y Marcela Sánchez Mota, como Ramón Cháverri, participando como docentes, y bueno, pues escuchamos ya ayer a Liliana Weinberg en la cocina de escritura dedicada al ensayo, pero hoy veremos cómo es que la poesía genera espacios para el conocimiento. Así que, Gaby, querida, te dejo por favor para que nos ayudes a presentar el enorme y portentoso currículum de Elsa Cross para después justamente escucharla a ella, que es a quien venimos a escuchar. Buenas tardes y bienvenidos. Gaby, ¿nos escuchas por ahí? Sí, se había apagado mi audio por alguna razón. Hola a todos, estamos muy contentos, como ya dijeron Eduardo y Anel, de estar aquí, con la grandísima Elsa Cross, quien es maestra y doctora en filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es profesora titular de filosofía de la religión. Ha publicado cuatro libros de ensayo sobre filosofía, poesía y mito, así como artículos especializados en revistas y libros colectivos. A su poesía completa, 1964-2012, han seguido a la fecha cinco títulos más. Se han traducido y publicado catorce libros de poemas suyos en otros países. En los últimos años obtuvo el premio Universidad Nacional, 2009, el premio Roger Calvois, 2010, la medalla Bellas Artes, 2012, el premio Poe State, 2015, el Premio Nacional de Artes y Literatura, 2016, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, 2019, y el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, 2021. En 2018, la Universidad del Cláudio de Sor Juana, en la Ciudad de México, instauró la cátedra Elsa Cross, de poesía iberoamericana. Y bueno, no quito más tiempo. Bienvenida Elsa, bienvenidos todos. Y nos quedamos a escuchar esta fantástica charla. Yo estaré aquí recibiendo sus preguntas y comentarios en las distintas redes y se las transmitiré a la doctora. Adelante Elsa, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días. Tanto la percepción como la expresión poética son algo inherente de recondición humana y aparecen como una de sus primeras manifestaciones. La poesía es una forma de escritura, pero antes de eso, es una forma de percibir la realidad y de relacionarse con ella. Y es también una forma de expresar y de comunicar esa percepción. Esto no intenta definirla. De la poesía hablan los poemas y tratar de convertirla en objeto de una teoría es siempre una empresa azarosa. Aunque a veces una definición pareciera ser útil, a los poetas y filósofos que han tratado de expresar la poesía en un marco conceptual, se les escapa siempre. Hay tantas poesías como lectores, tantas poéticas como poetas. En la poesía no puede haber absolutos ni juicios definitorios, pues la poesía es como el agua del poema mismo de Borostiza que tomará la forma del vaso que la contenga. No tiene en sí misma ninguna forma, ningún rostro. Nosotros se lo damos, pero sin ella no hay nada porque es la substancia. Ya sea en el curso de la historia o el trayecto de cada poeta en particular, la poesía exige una renovación y una redefinición constantes. Pueden observarse en sus diversas metamorfosis a lo largo de los siglos. Lo que se escribe hoy o lo que escribieron en el siglo pasado Vallejo, Lezama Lima u Octavio Paz no tiene que ver ni formalmente ni en cuanto al tono y la intención con lo que escribieron zajo o anacreonte o los trovadores y goliardos medievales o el siglo de oro español. Pero la poesía está en todos. Si bien, junto a la poesía de la modernidad, surgió también la reflexión crítica acerca de ella, al igual que las vanguardias, la existencia de la poesía misma antecede la aparición de todo ejercicio crítico y discursivo y de toda experimentación formal. No olvidemos que en las sociedades arcadicas la poesía es el vehículo de las plegarias y los conjuros mágicos, de la adivinación, del relato de las hazañas heroicas, de los recuentos dinásticos, así como también del impulso del canto. Poemas de tribus africanas, esquimales o beduinas parecen dar la razón a la famosa idea de Jean-Baptiste Vico de que, cito, los hombres de la infancia del mundo fueron por naturaleza poetas sublimes. Hasta ahí le cita. En un ensayo titulado Poesía ignorada y olvidada, Jorge Salamea, poeta colombiano y traductor de Saint-Jean-Perse, decía en poesía no existen pueblos subdesarrollados. Una muestra es el poema de una tribu pigmea que él reproduce ahí. Este es un fragmento. Bajo el bosque que llora, bajo el viento nocturno, la noche toda negra se ha acostado dichosa se fugaron del cielo las estrellas temblorosas luciérnagas que brillan van errantes y se apagan allá arriba la luna está sombría su blanca luz extinta los espíritus pagan cazador de elefantes toma tu arco salamea apunta también algunas definiciones posibles o más bien imposibles de la poesía viéndola como un don dice que es cito el don de expresar con las palabras los más secretos movimientos del alma o el don de apoderarse de las cosas o de transfigurarlas mediante inesperados bautismos o también el don de recrear el universo bajo los rayos cambiantes del lenguaje aunque estas frases podrían resultar ya quizá un tanto retóricas captan varias funciones importantes de la poesía que a través del lenguaje expresa recrea o transfigura cosas externas y movimientos internos la diversidad de acercamientos actuales a la poesía podría dar origen a muchas definiciones distintas y cada uno de nosotros podría aventurar la suya propia y aunque una definición parecería inmovilizar aquello que define en un cerco de palabras la movilidad de la poesía y la nuestra nos obligan a explorar constantemente los cambios formales que ocurren en ella así como nuestra comprensión misma de cuál es su función leyendo esa poesía ancestral como el poema pigmeo me pregunto si en realidad hemos cambiado mucho pues aunque el hombre contemporáneo ha enfrentado en los últimos cien años una realidad cada vez más desacralizada y desnaturalizada un mundo laico racional invadido por la tecnología despojado de magia el impulso poético sigue ahí el poeta pigmeo y apoliner o huidobro viven en mundos completamente opuestos pero debe haber un elemento permanente una parte esencial que es lo que vuelve poesía aquello que transmitieron o escribieron unos y otros ese elemento permanente no me parece que lo constituya la función del poema los usos de esa poesía primitiva que eran predominantemente ceremoniales y mágicos que eran cantos de alabanza o lamentos fúnebres profecías y plegarias no son los nuestros por lo general la poesía contemporánea toca otros registros aunque en ella sigue muy presente el impulso del canto inseparable de la poesía primitiva y que es donde tiene su origen la poesía de cualquier nación de la tierra ese canto lo han cultivado todavía en el siglo veinte poetas como Wood Whitman Ezra Pound Pablo Neruda Saint John Peirce M.C. Cern Derek Orkut entre muchos otros y si lo pensamos todos los que acabo de mencionar son poetas nacidos en el continente americano con esta poesía deslumbrante celebratoria fundacional ciertamente hay una ruptura de la mayor parte de la poesía contemporánea y especialmente en poetas europeos como Paul Celan o Gottfried Ben en la poesía de Celan que padeció en carne propia del nazismo quedan atrás la armonía y la tersura de las composiciones clásicas las estructuras simétricas la unidad de significado lo descriptivo lo explicativo lo continuo la comunicación metafórica como señalan muchos de sus críticos en Celan o Celan puede observarse como la ruptura del propio mundo y del sentido de realidad se hacen presentes un vacío ontológico o al menos existencial que lleva a las rupturas de la forma a los silencios al ocultamiento parece en todo caso haber sido distinta la experiencia americana tanto del norte como del sur porque aquí no se ha vivido una destrucción tan brutal como la de Europa en las dos guerras mundiales sino por el contrario hay a lo largo de todo el siglo veinte una edificación todavía en proceso llena de dinamismo y ya sean los poemas primitivos las grandes odas de ese siglo la poesía de vanguardia el expresionismo o poemas como los del propio Paul Cel seguimos en responder a la pregunta de cuál es ese elemento constante que hace que la poesía esté presente en todas estas formas de expresión tan distantes entre sí qué es lo que permanece qué es lo propio y exclusivo de la poesía aquello sin lo cual esta no es lo específicamente poético puede estar en cualquier cosa y puede también estar ausente incluso en un poema pero qué es las preguntas socráticas si recordamos los diálogos de Platón se multiplicaban dando lugar a otras y haciendo surgir muchas preguntas y discusiones en torno a ellas sin embargo siempre había una tangente oportuna por la cual salirse y la pregunta central quedaba sin responderse el reconocimiento por parte de Sócrates de la propia ignorancia era una postura cauta e inteligente pues por mucho que enriqueciera contemplar desde distintos ángulos aquello que se estaba examinando era imposible encasillarlo en un concepto pues su esencia rebasaba los límites de la racionalidad en honor a esta tradición y por una imposibilidad conceptual no vamos a establecer qué es la poesía pero es factible decir que la poesía refleja un modo de ver la realidad y de relacionarse con ella y si no podemos dar una definición única de la poesía difícilmente podremos dar otra de la realidad esto no nos impide sin embargo preguntarnos dónde empieza la realidad y dónde acaba cuáles son sus límites la realidad es sólo lo visible y lo tangible es sólo el mundo inmediato qué es la realidad para mí dónde empiecen o terminen los límites de la realidad dependerá de la amplitud y la longitud de mira de cada quien la realidad no es la misma para el poeta Pigmeo y para Jorge Cuesta no es ni siquiera la misma para Jorge Cuesta y José Moros Pisa que eran de la misma generación ni del mismo grupo de poetas y no es que haya una visión correcta y otra no se trata simplemente de diferentes enfoques como las lentes de una cámara hay poetas que captan a una velocidad y una distancia normales aquello que perciben otros se acercan mucho como en un zoom sus objetos de percepción distinguiendo de manera muy precisa los detalles otros prefieren desenfocarlos dejando zonas ambiguas casi impresionistas otros más parecieran tener una visión de gran angular como la lente que tiene mayor amplitud de mira y se abre hacia todos lados y aquí podríamos pensar en esa poesía de grandes espacios intemporales y de grandes temas la experiencia vital de cada poeta es lo que determina su comprensión de la realidad a veces se concentra solo en la realidad fenoménica lo que podemos percibir alrededor en el mundo de los fenómenos de las apariencias concretas y desde luego que tan solo esto puede bastarle a un poeta y sobrarle para el trabajo de toda una vida como en el caso de Pablo Neruda es un mundo inacabable un ámbito abierto que tiene la más prodigiosa variedad de formas y estructuras también la poesía no es nueva la idea de que la creación poética o artística en general es un acto paralelo a la creación del universo esa fuerza creadora cualquiera que sea tiene una imaginación incesante como podríamos corroborar si observáramos con atención tan solo un metro cuadrado de terreno en el campo hierbas flores pequeñísimas musgos pastos insectos Leonardo de Minchi reproducía minuciosamente esos pequeños universos junto al otro diseño más vasto lleno de profundidad que enmarcaba al ser humano y mostraba sutil o explícitamente la presencia de lo divino a lo largo del tiempo el poeta de cualquier época se ha enlazado por una parte con la realidad externa que ha estado representada tanto en la naturaleza como en el ámbito más próximo de lo urbano o en el de una esfera cotidiana en todo caso es esa realidad en la que se vive y con la que se interactúa pero por otra parte el poeta también se ha abierto hacia una realidad interior mucho más sutil y a veces metafísica se da aquí una escala variada de representaciones distintos grados de percepción a los que corresponden diversos órdenes de realidad algunos poetas abarcan uno de ellos otros abarcan más y quizás los grandes poetas los han tocado todos por inagotable y maravillosa que sea la realidad inmediata y cotidiana en ocasiones es insuficiente por sí sola para proporcionar al poeta el material que necesita y entonces éste alarga sus antenas en otras direcciones ensanchando los límites de lo que para él es la realidad toca aquello que no podemos ver el mundo de la muerte o el del sueño el de la propia interioridad hecha de la memoria y la fantasía o bien habrá otro poeta que busque una visión que tenga raíces en una realidad más permanente la del espíritu como en el caso de Rainer María Rilke y de Saint John Peirce todos estos distintos niveles van a confluir en el poema en virtud de la facultad creadora del poeta si el acto creador es el mismo en el universo y en el artista tal vez no difiera mucho el propósito de las dos creaciones frente a las adustas concepciones occidentales judeocristianas que hicieron un plan divino para la creación a la que el hombre tiene que ceñirse en la India la filosofía del shivaísmo habla de la creación como de un simple fuego o una danza de la conciencia divina que expresa así su energía desbordante Nietzsche rescató esa idea del fuego que habían expresado en occidente Homero y Heráclito para referirse a la condición de la realidad o al tiempo como un niño que juega y que puede con la misma facilidad crear o destruir castillos en la arena el superhombre de Nietzsche Dioniso también juega y danza y algo muy rescatable de estas imágenes es descubrir la dimensión lúdica de la creación artística aunque sea solo para quitarnos de encima la solemnidad de sentirnos poetas o escritores y andar cargando con esa identidad a todos a todos lados tenemos entonces el hecho de que nuestra conciencia capta en realidad determinadas cosas que experimenta como poesía aquello que captamos nuestra percepción interna es la materia prima del poema o no es la realidad en qué medida qué tanto peso específico puede finalmente tener esa experiencia de la realidad exterior en el poeta en la elaboración del poema pero en primer lugar cómo la capta y nuevamente consideramos que antes del texto escrito la poesía es ese modo específico de ver la realidad de conocer y no hay objeto como acabo de decir que quede fuera de su rango de percepción es una percepción muy amplia porque tiene varios instrumentos nuestra percepción visual tiene como instrumento el ojo así como la auditiva el oído la poesía se vale de la percepción de todos los sentidos percibe con el cuerpo con la piel pero no sólo hacia afuera sino hacia adentro pues ya se dijo tiene sentidos internos que le permiten captar el mundo etéreo del sueño de la muerte y de la imaginación y abrir también los inmensos archivos de la memoria la memoria personal y la memoria de la especie tiene además una forma de conocer a través de los sentimientos una percepción de la inteligencia y otra más sutil que posee un instrumento muy refinado la intuición en cada poeta tal vez predomine uno de estos rasgos sobre los otros y los grandes poetas son a veces aquellos que tienen un contacto muy vivo con todas esas facultades y que las han depurado mucho un ejemplo cercano es Octavio Paz en quien se dio una unión excepcional de sensibilidad e inteligencia aparte de un inmenso talento a través de cuál o cuáles de estas facultades que se han mencionado se da nuestra relación más directa con la poesía que predomina en el caso de cada quien o si no escribimos poesía cuál de estos elementos abunda más en los poetas que preferimos estos son en alguna medida los instrumentos de aprehensión del o de la poeta quienes deben tener mucha claridad en cuanto a lo que constituye su propio universo poético en cuanto a lo que quieren expresar y también en eso perdón y también en que para eso es indispensable un buen dominio de sus medios expresivos pero si el poema suje de todas esas capacidades y potencias está destinado a tocar esas mismas capacidades en el lector un poema mal hecho superficial no hará brotar grandes cosas en ese lector pues estará dirigiendo a su propia superficialidad en tanto que un poema complejo obligará al lector a encontrar dentro de sí mismo los elementos que le permitan captarlo estos son los poemas que podemos releer una y otra vez y que con cada lectura nos resultan más ricos y siempre nos dan sorpresas en sí no hay nada que sea o deje de ser poético frente a un crepúsculo en el mar hay quien puede escribir un espléndido poema y quien lo sienta como una infumable cursilería de tarjeta postal hay a quienes poéticamente no les dicen nada la ciudad y quienes hacen un poema acerca de un montón de basura los mismos datos de la realidad pueden detonar cosas muy distintas en cada quien de acuerdo a lo que esa persona siente percibe prefiere de acuerdo a sus referencias personales y culturales a sus prejuicios y sus traumas a sus caprichos o sus muy particulares fobias y delirios la poesía es un modo de conocimiento y se vuelve también un objeto de ese conocimiento por ejemplo ver el salto de unos delfines en el mar puede dar origen a un poema porque es algo que nos seduce o los conmueve pero la poesía está ya presente en la predisposición el modo de percibir específico que nos hace ver ese salto lleno de gracia como algo poético como poesía y no como una tonelada de pescado para enlatar aunque por suerte los delfines no se comen aún cuando nuestra percepción pudiera ser muy refinada y profunda muy poética no obstante por sí misma no se convierte en un poema es necesario condensarla en el lenguaje no en cualquier lenguaje sino en un lenguaje específicamente poético ya Malakme y Baleahí nos hacían saber que los poemas no se hacen con sentimientos sino con palabras objetivar en palabras aquello que el poeta siempre ve imagina etcétera convertir en poesía aquello que es el objeto de esa percepción poética de ese modo de conocer específico no es una tarea fácil eso es lo que implica propiamente el oficio del poeta tiene este que mantener el equilibrio entre su percepción que puede ser algo sumamente delicado vulnerable incluso y el manejo técnico del lenguaje hay poemas que brotan ya con las palabras que le son propias pero de otros hay solo sensaciones o imágenes en busca de aquellas palabras que puedan expresarlas mejor a más de un poeta debe habersele esfumado un poema naciente por quedarse buscando una palabra precisa o por ir a abrirle la puerta al acreedor como fue el caso de Colerich si vemos la creación artística como un movimiento que va desde dentro hacia afuera pasamos de la visión o percepción inicial que es un acto interno intuitivo a su expresión que es la forma en la que objetivamos volvemos objetivo ese contenido subjetivo interno como nos dirá cualquier manual de estética puede ocurrirnos a todos que al intentar expresar escribir algo que hemos visto o vivido el resultado nos muestre una gran desproporción entre aquella percepción o experiencia y lo que fuimos capaces de expresar cuando nos faltan los recursos técnicos de lenguaje la expresión puede resultar torpe o banal y aquello que como percepción o experiencia produjo una gran intensidad o una gran belleza al ser escrito queda convertido en poco más que una letra de canción como sabemos es la objetivación de una concepción artística o poética en obra de arte o en poema lo que nos permite comunicarlos a los demás es el paso que convierte en arte específicamente lo que de otra manera puede quedar como páginas de diario o garabatos en un reloj personal de dibujo no podría yo decir cómo poner en un mismo alineamiento la percepción la expresión y la comunicación sólo sé que hay que hacerlo y que cada quien lo hará a su manera sin duda elementos tales como la inspiración y el talento que existen aunque muchos lo nieguen son un don impredecible e incontrolable pero todo poeta en especial un joven poeta sí puede tener control sobre la disciplina y el trabajo del oficio poético sin el cual la inspiración más brillante puede terminar sólo en una parrafada retórica de ahí que sea imposible o indeseable tener recetas para escribir por un lado y por otro que resulte muy importante estar totalmente perceptivos y abiertos a lo que nos dice en particular a nosotros cada cosa pasando por alto los estereotipos y los criterios aceptados de lo que se supone que debe ser poético o no pasando también por encima de las modas de las tendencias de un grupo y de las ansias locas por publicar no obstante es imprescindible adquirir una maestría de la técnica recordando algunas categorías de Gadamer en su libro poema y diálogo el poeta o el lector haría bien en averiguar por ejemplo cuál es el centro de gravedad en un poema o de su poesía o incluso de su vida cuáles son los puntos de tensión interna cuál es la relación de fuerzas cómo se soluciona esa tensión qué campos semánticos tocan cuáles son sus referencias tonales sus unidades de significado cómo juegan las armonías y las disonancias y todo esto es lo que también un músico compositor o intérprete de hecho tiene que tomar en cuenta el poeta debe estar alerta y ver qué es lo que lo mueve internamente qué cosas producen una resonancia en algún reducto de su conciencia y prestarle atención a eso más que ninguna otra cosa la poesía puede nutrirse de lecturas y locuras de música de reflexiones y pasiones de experiencias de todo tipo de viajes memorias etcétera y la cuestión se vuelve qué es lo que nos importa más cuál es nuestro universo poético cuáles son las cosas que nos revelan a la poesía pero también qué es lo que la poesía nos revela qué nos lleva a conocer el conocerla a ella el poeta irá constantemente de su realidad interior a su realidad exterior haciendo equilibrismos sobre el delgado hilo del poema la poesía es resultado de un encuentro entre esos dos mundos es como la descarga de un rayo lleno de electricidad pero que sólo podrá caer donde haya una energía magnética que lo atraiga como forma de conocimiento la poesía tiene mayor alcance que la filosofía o las ciencias pues refleja de una manera más total el ser mismo de la realidad sin parcializarlo es libre y autónoma ilimitada y proteica a un mismo tiempo oculta y revela sus significados no sólo nace del poeta sino que lo da a luz esta interacción la expresa uno de los poemas del Rig Veda la escritura más antigua sagrada de la India dedicado a Vak la palabra divina que representa tanto la sabiduría como a la poesía personificada ahí como una diosa inseparable del creador habla en primera persona y dice escucha tú que eres ilustre te estoy diciendo algo que debes creer yo misma declaro esto que aceptan los dioses y los hombres a quien yo quiero lo hago poderoso lo hago poeta lo hago sacerdote lo hago sabia en la cumbre de este mundo yo doy a luz a mi padre mi origen está en el océano y en las aguas de ahí me extiendo por todo por todo el universo y con la frente toco el firmamento hasta aquí esta exposición tendré mucho gusto de oír cualquier retroalimentación o pregunta o comentario industria muchísimas gracias Elsa ¿qué les parece a los alumnos que están presentes si van alzando la mano y yo les voy asignando la palabra para que puedan hacerle sus comentarios o sus preguntas a la doctora Elsa se lo vayan poniendo sus manitas y entonces yo les voy asignando la palabra si les da pena hablar en la cámara pueden no prender su cámara mientras se animan ya vi querida Elsa me permito primero que nada agradecerte esta provocación para repensar el nivel ontológico que tiene la poesía como conocimiento como bien lo has dicho y gracias por todo este paso por toda una filosofía contemporánea y antigua que posicionan en el centro esta revelación poética como lo has dicho magistralmente Elsa gracias te mandan saludos prácticamente de todos lados y también tenemos algunas preguntas de la gente que ha seguido en Facebook pero por acá perdóname Gaby que me metí pero quería nada más decir que hay más de 120 130 personas siguiendo también en Facebook entonces también por allá hay muchas felicitaciones tenemos de allá y de acá pero Gaby te dejo para que moderes entonces las preguntas agradeciéndote nuevamente Elsa y desde luego vengan todas las preguntas y comentarios gracias tenemos primero a Álvaro Sánchez adelante hola buenas tardes bueno antes que nada muchísimas gracias fue una plática extremadamente interesante no paraba yo de tomar notas realmente es un gusto poder escucharla entonces bueno quería quería comenzar por allí y bueno de lo mucho que mencionó y de lo mucho que quisiera preguntarle me centro en una usted habló de varios elementos del poema de sus tensiones de su resolución de su tono y por ahí mencionó un término que me llamó mucho la atención que es centro de gravedad ahora no me queda tan claro entonces quisiera yo pedirle si me puede explicar un poquito más a qué se refiere con ese concepto del centro de gravedad del poema muchas gracias pues sería en torno a lo cual ese poema gira podríamos también pensar que es el tema del poema pero es aquello que está ejerciendo pues una gravitación muy poderosa en el poema mismo todo va a estar en función o yendo o relacionándose o señalando hacia eso muy bien muchas gracias gracias Álvaro tenemos una pregunta en Facebook de Guillermo Ibarra que dice el hombre habla en poesía dice Holderling ¿cómo lo interpreta usted? pues tal como lo dice no sé qué le podría interpretar a esto que es la poesía una pues volvemos un poco a la a esa poesía muy arcaica tribal que se da como una expresión casi natural de esas comunidades gracias tenemos Loreto Salvador que dice doctora Acros en su experiencia ¿cómo ha sido tocada por ese rayo que ilumina? que de alguna manera es su inspiración que como bien cita a Rilke puede conocer esa realidad permanente la del espíritu ¿cuál es el rayo de de su iluminación? es la pregunta básicamente pues es un rayo que me ha tocado de muchas maneras ¿no? a lo largo de tantos años como tengo de escribir que es ya más de medio siglo entonces creo que se ha manifestado de muchas formas y que tiene uno que estar un poco atento alerta a esos rayos que a lo mejor pasan y ni nos damos cuenta no los no captamos no apresamos en el momento quizá una intuición algo muy valioso que está tratando de de manifestarse o de expresarse a través de los otros que bonito me gusta la respuesta tenemos por aquí a Alfredo Ábalos adelante Alfredo maestra felicidades por la ponencia estupenda estupenda como siempre usted mencionó algunos algunos poetas clásicos algunos nombres de la poesía mexicana pero usted también dijo que la poesía exige renovación exige redefinición constante ¿a quién está usted leyendo ahora o quién le gusta de los poetas de hoy? Quisiera haberlos leído a todos para poder dar una respuesta justa creo que sí sería injusto lo que te pueda decir porque tengo lecturas muy esporádicas muy parciales he estado ya desde hace varios años muy enfrascada en otros proyectos no tengo tiempo casi de leer y sé que me estoy perdiendo de muchas cosas y me frustra mucho pero pues ni modo no tengo ahorita más opción gracias gracias Alfredo aquí en Facebook tenemos a Ismael Hernández Mejía desde la postura de Platón en la antigua Grecia consideraba la poesía como transgresora actualmente sigue en ese tenor es transgresora la poesía claro que puede ser no y qué bueno que lo sea Platón llegó incluso a excluir a los poetas de la república de su república ideal por mentirosos es decir porque la poesía es en sí misma una ficción digamos que no es un dato concreto de la realidad siempre ha sido transgresora y ha sido provocativa también y qué bueno que lo sea creo que puede ser una de las funciones mientras no quede superitada a aquello que trata de convertirla en un mensaje político o de cualquier otro tipo creo que la poesía y el arte en general son autónomos y no necesitan porque se desvirtúan en ese preciso momento ser puestos al servicio de ninguna cosa ni política ni religiosa ni pedagógica ni de ningún tipo en ese momento se mueren como arte y se convierten pues no sé en un pasquín tenemos aquí otra pregunta de Manuel Gaitán ¿cómo valorar la coherencia de la voz del hablante poético con la forma y fondo del texto poético? A través de una serie de análisis si es lo que se pretende hay unos pasos muy simples mucho más simples que lo que decía Gadamer que es de lo que hablaba Ezra Pound para él los elementos les llamaba géneros no sé por qué pero en realidad son como los elementos del poema decía que eran tres la imagen los aspectos sonoros o sea el ritmo la cadencia etcétera rima cuando la vía y la idea o sea un poema tiene imágenes tiene una sonoridad específica y tiene también ideas hay algún concepto que está transmitiendo aunque sea para negar que la poesía tiene es conceptual o tiene ideas ¿no? aún para decir este poema no tiene sentido pero sí hay algo hay una idea que se transmite entonces con estos elementos quizá se puede tratar de ver de aplicarlos a lo que el compañero pregunta yo estoy embobada con las respuestas tenemos aquí otra pregunta de Alberto Garrido ¿qué poeta totalmente distinto a su poética nos recomendaría leer? o sea un poeta completamente distinto a lo que usted escribe ¿qué nos recomendaría a todos que leamos? ay no se me ocurre no sé no sé creo que lo descubrirán más fácilmente ustedes y también tengo tengo el mal hábito de aquello con lo que no me conecto no lo leo punto entonces acabo leyendo los poetas que son bastante más afines a mi poética porque considero en mi caso que es como una pérdida de tiempo sobre todo a estas alturas y que en realidad no me están diciendo nada no me están aportando nada me puedo conectar con un rap de pronto dependiendo de lo que diga no es que lea solo poetas clásicos pero pues esto no sé creo que es un defecto propio pero también yo recomendaría que no pierdan demasiado tiempo leyendo cosas que no les aportan nada aunque estén de moda no les van a dejar nada me encanta nos preguntan aquí que si la poesía dice Adrián Castro si la poesía puede ser un mecanismo de poder o que tan fuerte puede ser como un lenguaje de poder pues pues si puede ser ¿no? y ya se ve desde la antigüedad cómo se ha utilizado para elaborar demagogias baratas y hasta finas y son mucho más peligrosas las finas porque envuelven más claro que ahí eso deja de ser poesía se vuelve retórica puede utilizarse pero pues o sea ¿para qué? ¿cuál sería el propósito de una cosa semejante? tenemos otra pregunta por aquí que es de Javier Velázquez ¿es dable a un poeta consagrado dar recetas para hacer poesía a los poetas nuevos? yo creo que es lo peor que les podría pasar a los poetas nuevos que alguien trate de envilgarles recetas eso jamás no lo acepten nunca de nadie porque no les va a servir tienen que descubrir su propia voz dentro de sí mismos y es pésima idea para quien sea escribir con recetas cada poema tiene sus propias exigencias entonces lo que uno tiene que hacer más bien es estar atento a eso que es lo que está pidiendo cada poema que va a ser distinto en cada uno desde luego que puede haber un lenguaje un estilo que dé unidad a una obra poética pero nunca escribir con una receta y tenemos aquí una pregunta de Eduardo Cerdán adelante Eduardo gracias Elsa tengo una una duda bueno no una duda más bien quisiera saber que nos contaras un poco más sé que tú en algún momento escribiste cuento al inicio y dejaste de escribirlo porque digamos que ya no encontré una forma que ya no ya no estaba funcionando para lo que querías decir entonces me gustaría saber cómo fue esa transición qué fue exactamente lo que tuviste que la poesía te podía ofrecer discursivamente o incluso estilísticamente a diferencia del cuento mira lo que pasaba era que de muy chava yo me formé en el taller de Juan José Arriola era de los más jóvenes este había varios poetas que escribían tanto y tan bien que yo sentía que yo no era poeta porque me costaba muchísimo trabajo escribir un poema en cambio un cuento era mucho más fácil y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que me di cuenta de que en realidad no vio ver la poesía dejé tres novelas empezadas un libro de cuentos obras de teatro incluso que estaba buscando y yo creo que también es parte de la formación de cada quien esa búsqueda de la propia expresión a veces no da uno con eso a la primera y tiene que experimentar y ver dónde siente que puede expresarse mejor dónde siente que fluye más curiosamente últimamente he vuelto a escribir prosa cosa que no no esperaba de estas alturas pero es también otra parte de lo mismo el estar perceptivo atento a la propia necesidad interna de expresión que a veces tampoco se ajusta a los moldes que uno le quiere poner entonces pues también respetarlo creo que hace falta mucha humildad para poder tener una relación con lo que uno cultive como arte sea poesía pintura música x lo que sea para saber oír lo que eso nos está diciendo más que querer nosotros imponer algún rollo que trae uno o algo que quiere ser a veces no va por ahí claro claro y también bueno lo pensaba este que también pues si hay como una confluencia en tus intereses como lectora digamos pienso en las poetas místicas que antologaste recientemente que pues también están contando historias al mismo tiempo entonces pues bueno sí entiendo lo que dices este bueno no sé si hay más preguntas podemos irnos acercando a un cierre posible con una pregunta que me gustó mucho de un nombre de facebook que no puedo pronunciar qué opina del verso de Zelaya la poesía es un arma cargada de futuro siento que este verso justamente nos puede acercar un poquito hacia el final de esta charla y de esta poética y de este conocimiento pues es cargada de futuro y cargada de pasado cargada de presente de todo yo creo que en la poesía confluye todo lo que uno quiere yo la siento como un alef a veces así que pues no no tengo más que comentar sobre eso es un gran cierre cerrar con el alef empezar y cerrar con el alef Anel no sé si sigues por ahí si quisieras despedirte Eduardo que ya sé que estás ahí las personas de facebook que nos están escuchando bueno para mencionarte nos estaban escuchando desde Sonora Brownsville Querétaro Cotitlanizcali el volcán Chinapantepec el volcán Chinapantepec en fin estamos siendo escuchados desde muchos lugares distintos si quieres después puedes entrar a facebook a ver los comentarios están muchos muy agradecidos les parece que fue una de las mejores conferencias más claras conferencias de poesía que han escuchado había otras cuantas preguntas por ahí que lo lamento ya no nos va a dar el tiempo para para decirlas pero pero se quedan ahí colgando esas preguntas para que las respondan ustedes leyendo a la doctora pues yo les agradezco mucho a todos su paciencia ok yo les yo les quiero hacer una recomendación doctora si me permites desde luego que visiten tu blog y tu página elsacross.com.mx donde hay una obra poética bastante amplia en particular ahorita yo posteaba en twitter el amor el más oscuro que es yo creo que uno de mis poemas favoritos en tu trayectoria Elsa y quiero especialmente agradecer que en este espacio hayas traído todos estos conceptos filosóficos para recordarnos que ningún género literario ninguna práctica escritural es estrictamente literaria me gusta muchísimo haber tendido estos puentes con no solo los filósofos sino los puntos de partida y las puertas las ventanas hacia y desde la filosofía para recordarnos que la poesía es conocimiento tanto como la filosofía es poética también entonces me gusta mucho el nivel de intelectualidad que nos recuerda que eres filósofa y que desde la filosofía redactas y escribes poesía pero también ensayo filosófico a través y acerca de la poesía así que me parece que es un buen ejemplo de lo que hace la facultad de filosofía y letras tu casa y me encanta haber traído este puente obligado y esta provocación para asomarnos a lo que la filosofía tiene que decir sobre la poesía yo te agradezco muchísimo Elsa una maestra como lo dije que ha formado generaciones y generaciones en la facultad y no solo está tu cátedra especial que lleva tu nombre en el claustro de Sor Juana así que hay mucho que leerte yo les recomiendo a todo mundo que nos siga por acá que siga leyéndote que siga leyendo todo tu trabajo tanto filosófico como poético y agradecerles a Gabriela y Eduardo no solo la coordinación de esta sesión sino todo el diplomado Elsa querrías agregar algo más antes de que nos despidamos nada más mi agradecimiento y felicitarlos por este diplomado ojalá que haya muchos más porque yo siento que debe haber sido muy enriquecedor para todos los asistentes me habría gustado estar en algunas de las sesiones pero ya lo malo tener tantos años es que el tiempo se acorta y ya no puede uno dispersarlo este este diplomado como 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 lo notaste está lejos de eso justamente que que tú tratas de evadir que es esta escritura por normas y por recetas ¿no? entonces charlas como la tuya no hacen más que enriquecer y recordarnos que no hay una una receta para escribir ni mucho menos y que no hay ninguna fórmula de nada sino simplemente leer y leer y leer y hasta encontrar la propia voz ¿no? Querida Elsa estamos muy 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 agradecidos de haberte tenido aquí y por supuesto que si quieres entrar a las sesiones aunque sea ahí de espía estás más que bienvenida nosotros seguimos el diplomado sigue pronto tendremos la segunda edición ya les estaremos avisando y pues nos quedan unos módulos más entonces seguimos muchísimas gracias Anel muchísimas gracias Eduardo Yanlu y toda la coordinación de Facebook Live y a todos los que nos escucharon desde tantos lugares distintos vi que había gente de Nicaragua también son más que bienvenidos a este espacio que tenemos abierto para ustedes gracias y que tengan muy linda noche gracias a todos hasta luego muchas gracias Elsa hasta luego a ustedes muchas gracias